Te vi llegar Ausente y gris Sentimental Y en tu perfil La soledad Venías de un amor Huías de un error Traías La ilusión herida Yo abrí de par en par Mi vida Hasta que un buen día Te animaste a entrar Te oí decir Que esto de amar Es algo así Cómo jugar Cómo elegir Tus ganas de creer Traías El amor dolía Bajo de tu piel La magia de sentirme viva Me aferro a tu vida Me sentí mujer Y después te amé Te di mi amor Mis lágrimas Mi fe Cenizas de un amor Traías Cerré tus heridas Tu dolor Cenizas de un amor Cenizas Que arden en mi vida Lejos de tu piel Creciste en mí Cómo una luz Primavera 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 Al resplando De un ideal Necesidad de dar Tenías Yo te abrí mi vida Te propuse ser Soñabas Soñabas con un nuevo día Y eran tus pupilas El amanecer Te vi soñar Te vi reír Te vi llorar Y compartir Tu intimidad Tu frágil desnudez Sabía A fruta prohibida A primera vez Tus lágrimas en carne viva Del amor caían Conmoviéndome Y después te amé Te di mi amor Mis lágrimas Mi fe Cenizas de un amor Traías Cerré tus heridas Te aprendí a querer Cenizas de un amor Cenizas Que arden en mi vida Lejos de tu pie Lejos de tu pie Lejos de tu pie Te enamor Estuma Esa es es Enseñau Se te arrepient Enseñ sensation